Gracias y buenos días a todos y a todas. Una semana más y gracias por venir a tratar los asuntos de este pleno. Me vais a permitir que, antes de hablar de los asuntos que nos traían aquí, hagamos, aunque sea una breve mención, a todo lo que está sucediendo estos días. Me parecería impensable no hacerlo. Podemos Andalucía, como no puede ser de otra manera, creo que todo el mundo, estamos viviendo con mucha preocupación los sucesos de las últimas semanas y que se han acrecentado los últimos días. Nos parece que estamos en una situación muy, muy complicada y que no hay nadie de los actores implicados que realmente quiera encontrar una solución a la situación que se está viviendo. A esto se suma el discurso del jefe del Estado ayer. La verdad es que lo vivimos con profunda decepción. Yo confieso que me sorprendió muchísimo porque esperábamos que cumpliera con su función constitucional, que es la de arbitrar y moderar las instituciones del Estado. Está así recogido en la Constitución, en el título segundo. Y yo, por lo menos, esperaba un discurso en el que se dirigiera a toda la ciudadanía española y catalana, y no solo a aquella que aboga por la unidad del Estado español. Parece que se olvidó de unos dos millones de catalanes. En realidad no sabemos cuántos son, porque como el referéndum se ha celebrado sin garantía, no podemos saber cuánta gente quería decidir desoyendo o desobedeciéndonos la imposición del Gobierno español que decía que no se podía celebrar ese referéndum. Nos parece que el conflicto va más allá de un problema entre dos gobiernos, que además son los dos culpables y tienen un altísimo grado de responsabilidad lo que está sucediendo, y ya ha implicado a una parte muy importante de la ciudadanía, por no decir a todas, que ya no se sienten representadas unos y otros me parece que están viviendo esta situación con pavor. Y ayer el monarca lo que hizo fue ahondar en esa sensación de que las instituciones estatales, las instituciones centrales no les representan. Me parece que la brecha que lleva tiempo abierta, pues ayer lo que hizo fue afianzarse, abrirse un poco más. Además, nuestra postura sigue siendo la misma. Hace falta un referéndum con garantías, legal, pactado, que convoque el rey, según el 92 de la Constitución, que se puede hacer, pero no un referéndum para el día siguiente declarar la independencia, un referéndum para saber qué piensa la ciudadanía catalana. Porque mientras el referéndum no se haga con garantías, estamos elucubrando sobre qué parte de la población, la mitad más o menos, quiere una cosa o quiere otra. Si pudiéramos hacer un referéndum y escuchar la ciudadanía catalana, con una pregunta legal pactada y con garantías, seguramente después nos podríamos sentar a hablar de reformar la Constitución, si hiciera falta, o ver si iniciamos algún proceso para modificar el encaje de Cataluña en España. Podemos hablar de un Estado federal o podemos hablar de otras formas de organización territorial del Estado. Lo que a nadie se escapa es que en pleno siglo XXI no se puede mantener a nadie como parte de tu territorio a la fuerza. A la fuerza y repito, no sabemos qué parte de la población es porque es que no hemos dejado que el referéndum se celebrara con todas las garantías. Nos parece que eso sería la única o la primera solución. El problema es que a día de hoy las soluciones de trazo fino, los matices no se escuchan y son las dos posturas extremas las que están vendiendo, copando titulares y ganando cada vez más adeptos. A ver si alguien pone un poco de responsabilidad y cabeza fría en esto y nos sentamos a hablar, que es algo que dice todo el mundo pero que nadie está dispuesto a hacer. Y ahora que me he soltado este speech y me perdonáis, empiezo a contaros la rueda de prensa que es lo que os venía a contar realmente. Como sabéis, en el pleno de esta semana, por fin, y después de tres intentos fallidos, abortados, diríamos, desde la mesa o desde la presidencia del Parlamento, vamos a tratar la reforma del reglamento parlamentario para modificar la situación de los diputados y diputadas de esta Cámara. Saben que la denominamos privilegio cero y tiene por objeto poner fin a algunas situaciones que a nosotros nos parece que nos alejan no solo de la ciudadanía, sino del resto de trabajadores públicos de esta comunidad autónoma. La propuesta es muy, muy sencilla y no es nada complicada. Nos parecía que teníamos que empezar cambiando los cercanos. Estamos hablando siempre de altos cargos, de privilegios, pues vamos a empezar por los más cercanos y por lo que nos afecta a nosotros mismos. Como ustedes saben, un diputado o diputada de esta casa tiene un sueldo base de unos 3.000 euros brutos mensuales, a lo que hay que sumar los complementos que se cobran en función del cargo que se ostenta. Por ejemplo, yo soy portavoz adjunta del grupo y tengo un complemento de algo más de 900 euros al mes por ser portavoz adjunta. Si eres portavoz en una comisión o miembro de la mesa de cualquier comisión, también se cobra una cantidad que se va sumando. Eso sería, digamos, el salario y a ello se añade una cantidad fija en función de los domingos que tiene el mes, así es como se calcula, y que se calcula en base a la distancia del domicilio del diputado o diputada con la sede del Parlamento, con Sevilla. El problema que tiene esta indemnización es que es una cantidad fija que no hay que justificar y que, además, no está sujeta a impuestos. Puede ir desde los 200 euros semanales por domingo, que cobro, por ejemplo, yo, que vivo en Triana, 200 euros a la semana, hasta los 500 euros que cobra un miembro de la mesa, por ser miembro de la mesa, o un portavoz de los grupos parlamentarios. Teniendo en cuenta el salario medio andaluz y, sobre todo, la situación de excepcionalidad que en Andalucía llevamos viviendo desde que empezó la crisis y cómo la brecha de desigualdad ha aumentado, nos parecía que era un buen momento para revisarlo. Hablamos continuamente de recuperar la confianza de la ciudadanía, pero eso no se hace dejando de hablar de esto. A veces los otros grupos nos dicen, fuera de las cámaras, claro, que no es momento de sacar esto, que la gente no lo entiende. Bueno, es que, claro, que no lo entienden. Y es el momento, al contrario, de hablarlo, de sacarlo a la luz pública y decidir entre todos si es razonable que cobremos estas cantidades tal y como lo hacemos. No es tanto una cuestión de la cuantía, sino del concepto y de la falta de transparencia que hay en ocasiones. ¿Qué es lo que pide esta norma que defendemos? Son cosas muy sencillas. Acreditación documental de los gastos. Es lógico y es obvio que a nadie le cueste dinero el ejercer la función parlamentaria. Tampoco tendría sentido que a un diputado de Almería le cueste más representar a su circunscripción que si está aquí en Sevilla. O sea, es obvio que tiene sentido todo el sentido la indemnización por gastos de desplazamiento y alojamiento. Lo único que queremos es que se acredite documentalmente y que se cuelgue en la página del Parlamento. Es decir, la idea sería que se puede gastar como máximo lo que ahora se recibe en función de los kilómetros de distancia del domicilio particular del diputado o diputada, pero que se acredite, que es muy fácil. Si uno trabaja con una agencia de viaje, pues que cuelgue la factura. Si viaja en tren, que cuelgue el billete. En taxi te dan la factura. O sea, es que es muy fácil. Repito, es muy fácil que se haga y que además se cuelgue para que la ciudadanía sepa cuánto gasta cada diputado o diputada, cuánto le cuestan esos gastos de desplazamiento. Lo mismo si pasa aquí mucho tiempo y tiene que alquilar un piso o pernoctar en un hotel, etcétera. Eso nos parece fundamental y además es que eso lo hacen los empleados públicos y lo hacen las empresas privadas. Creo que lo hace todo el mundo. Lo segundo, equidad en las compensaciones. También pensamos que era importante acercar las cuantías que recibimos como diputados y diputadas con las de los empleados públicos de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, aparte de la indemnización esa fija, se incluye una cuantía por desplazamiento que se calcula en base a los kilómetros de distancia y se paga cada vez que hay una sesión y el diputado efectivamente viene. Hoy que hay pleno, cuando hay comisión, etcétera. ¿Qué sucede? Que es que el kilómetro se paga bastante más caro que el que se paga a los empleados de la Junta de Andalucía. Y yo no tengo coche, pero hasta donde sé, cuando uno va a una gasolinera, no por ser diputado, le cobra más. Le cobran lo mismo que al resto. Con lo cual, no tiene sentido que se nos pague esa cantidad de más. Nosotros no establecemos cuánto tiene que ser, porque además no vamos a estar actualizando el reglamento cada año, pero la equiparación a lo que cobran los empleados de la Junta de Andalucía por kilometraje en concepto de dietas, cuando se desplazan. Hay una norma que regula eso y lo que hacemos es equipararlo. Nos parece lógico. Y, en tercer lugar, un tema que, como saben, es polémico, que es el de las cesantías. Nosotros, con el concepto de cesantía en sí, estamos de acuerdo porque no puede ser que un diputado o diputada que está un año ejerciendo, un tiempo ejerciendo la profesión, si luego no tiene un empleo o un medio de vida, nos parece lógico cobrar la cesantía. Pero la cuantía y el tiempo tiene que depender o tiene que ser equiparables a lo que cobran los desempleados y desempleadas españoles, andaluces, en función del tiempo trabajado y lo que se ha cotizado, ni más ni menos. Es decir, yo he estado de diputada tantos años, he cobrado tanto, ¿qué me corresponde? Pues me tiene que corresponder lo mismo que si hubiera estado trabajando y doy derecho al desempleo. Tengo derecho al desempleo, ¿no nos parece? Y, además, hay casos en los que hay que eliminar la cesantía. El que tenga un puesto de trabajo al que volver no tiene mucho sentido, que se pueda tirar meses, que a veces son muchos, cobrando un dinero público por no hacer nada, cuando tiene la posibilidad de incorporarse a su puesto de trabajo. O tampoco, si uno es condenado por un delito como la prevaricación, por ejemplo, no tiene sentido seguir cobrando luego, tener derecho a cobrar cuantías de este tipo. Nos parece que eso era algo que había que corregir. ¿Qué va a pasar hoy, por fin, después de tres intentos fallidos? Que, aunque sea quizá la peor semana para tratar este asunto, porque está claro que está tapado por el debate a Cataluña, y empezamos a ver por qué por fin se nos dejó incluirlo en el orden del día, porque no está teniendo ningún eco. Pero decirles que, bueno, queremos saber qué piensan el resto de grupos y, sobre todo, qué piensa el grupo mayoritario sobre este tema. Repito, nosotros no estamos hablando de eliminar salarios, ni siquiera de eliminar indemnizaciones. Estamos hablando de acreditarlo documentalmente y que las cesantías se parezcan o lo que se cobra por desplazamiento a lo que cobra un empleado de la Junta de Andalucía, que se parece mucho a lo que cuesta realmente el kilómetro de gasolina o de gasoil o lo que sea. Se trata simplemente de eso. Tenemos en mente algunas cosas más, pero nuestro interés era que la reforma saliera adelante. Y por eso, bueno, pues hemos pensado en hacerlo más, algo lo más razonable posible, lo que se podía compartir por la mayor parte de los diputados y diputadas. Pensemos que vivimos en una comunidad autónoma que tiene el 43% de la población en riesgo de pobreza. Y nos parecía que eso es algo que nosotros aquí no podemos obviar, ¿no?, entre estas paredes gruesas. Eso, por tanto, con respecto a la proposición de reforma del reglamento parlamentario. El otro asunto, ya para terminar, del que les quería hablar, tiene que ver con el plan de protección del litoral. Como saben, es un asunto que a nosotros nos genera mucha alarma y es que llevamos ya tiempo viendo cómo la gestión del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de José Fiscal, deja mucho, mucho que desear. A nuestro juicio, el departamento más cuestionado, del ejecutivo de Susana Díaz, se le están acumulando los escándalos que derivan o de la inacción o de la mala gestión de su departamento. Y no nos parece una valoración, sino que nos parece una realidad. Le pongo algunos ejemplos. Tenemos planes generales de ordenación urbanística tumbados por los tribunales. Tenemos varias sentencias, bueno, se acumula la sentencia en el caso del Algarro Vico, que ahí sigue en pie en la costa de Almería. Tenemos el proyecto de almacenamiento y extracción de gas natural en Doñana, que ahora se habla poco de él, pero sigue adelante, como saben, con la connivencia, tanto del Partido Popular de Madrid como del Partido Socialista, aquí en Andalucía. Tenemos los mayores recortes en prevención de incendios, los mayores recortes en diez años, que han provocado que este verano haya sido uno de los peores para nuestra tierra, para nuestros bosques. Tenemos una gestión hídrica temeraria, como nos están avisando desde la Unión Europea, en un momento, además, de sequía alarmante y donde parece que la sequía no acaba más que empezar. Contrataciones millonarias bajo sospecha, en el caso conocido como el Cártel del Fuego y altos cargos de la consejería imputados por escándalos varios. Nos parece que todo eso es una realidad, ¿no? Y ahora tenemos con que el plan de protección del litoral ha sido tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿Saben por qué? Porque se elabora, se aprueba en el momento en el que el Gobierno de Susana Díaz está en funciones. Resulta que treinta años de Gobierno no son suficientes y un plan tan importante que debe proteger nuestras costas se aprueba en el tiempo en que el Gobierno está en funciones. La verdad es que nos parece realmente alucinante. No entendemos cuando, además, la ley del Gobierno es muy clara al respecto. Nos hace gracia, Susana Díaz, cómo la legalidad le importa tanto algunas veces y otras, pues, parece que a ella no le atañe. En definitiva, el señor fiscal está rodeado de incendios en su propio departamento, en su propia oficina. Y el problema es que no está sofocando ninguno de ellos. Pese a ello, somos conscientes de que hay que aprobar otro plan del litoral. No podemos seguir, sí, no podemos dejar nuestras costas desprotegidas. Y ahí nosotros vamos a participar activamente si nos dejan, porque nos parece que la aprobación de un nuevo plan del litoral, ahora por un Gobierno que no esté en función, es algo fundamental. Va a haber una comparecencia sobre esto y vamos a intercambiar nuestras impresiones con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que, como le decía, nuestro juicio ahora mismo está en una situación muy delicada por la mala gestión de su departamento. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.